es maquillarte pero no sabes nada de maquillaje no sabes que va primero la base correctora el primer auxilio quédate conmigo porque hoy te va a mostrar pasito a pasito cómo vas a hacer ese maquillaje lindo primero te lavas tu carita es muy importante quitar toda la suciedad de tu carita y luego que lo haces vas a agarrar agua micelar con un algodoncito y vamos a comenzar a todo ese sucio que queda en nuestra carita te lo pasas por toda la frente la naricita todo el rostro hasta quitar todo esa grasita que queda extra en tu piel si tienes alguna alergia o tu cara está enrojecida o siente que tu piel está muy reseca o muy grasosa utiliza un tónico hidratante que pueda como calmar tu piel calmar tu ph y pueda seguir con tus demás productos este tónico de rosa es el libre de químico es súper natural yo les hice un tutorial donde pueden ir a mi perfil y buscarlo como aguas de rosas naturales hecho en casa nos damos unas palmaditas para que nuestra agüita vaya penetrando en nuestros poritos vamos a utilizar un serum el serum va a preparar tu piel para recibir todo lo que es la hidratación así que yo tengo este de la marca melu de ruby rose ya casi no tiene tiene una fragancia a durazno espectacular que yo amo y como observarán que él es bastante denso y es lo que necesitamos productos que realmente pueda pueda absorber tu piel antes de colocarte todo este poco de químico que viene ahorita con tu dedito lo esparcimos por toda la piel que es importante que entre cada producto espere que se absorba un poco para que cuando apliques tu vaso tu corrector no se vaya a volver bolitas y que sea bastante incómodo entonces esperamos un ratito cuando ya el serum esté como un 80 por ciento que lo absorbió la carita que siente como un poquito pegostosa aquí viene el siguiente paso que es nuestra crema hidratante que es la que va a sellar todos estos productos que colocaste anteriormente esto se va yo siempre aplicó suficiente igual con nuestros deditos en este caso no voy a colocar este gotitas para las ojeras o bolsitas porque mi cremita humectante me ayuda en esta parte y la verdad es que es súper súper liviana y no lo voy a necesitar pero si tú lo necesitas por favor es el siguiente paso después de la hidratación después de toda esta hidratación el último paso sería nuestro bloqueador solar ok para proteger todas esas esa humectación que tiene tu piel vamos a terminar de protegerla con nuestro bloqueador solar dos deditos y un poquito en las orejas y un poquito en el cuello a esparcirlo por toda la carita terminado todo nuestro skin care pasemos al vídeo número 2 para aplicar lo que es la base el corrector el primer que va primero si eres iniciante por favor atenta al vídeo número 2 en cómo se ve esa piel con esa preparación que le hicimos súper brillante y recuerda guardar y compartir este vídeo para todas aquellas personitas que no saben absolutamente nada de maquillaje y para que aprendas un poquito más nos vemos en el vídeo